Hola amigos de Cork, de habla hispana aquí Miguel Lopes, nuevamente un nuevo tutorial en este caso del M50. En realidad son dos tutoriales en uno. Mucha gente me ha pedido hacer una sección de brases que suenen lindos, fuertes, con cuerpo y todo eso. ¿Por qué dos tutoriales en uno? Porque les voy a dar las pautas, así como hice con el Dino Piano, de combinar sonidos para lograr un mejor sonido de brass. Pero además les voy a explicar cómo haciendo pequeñas modificaciones, ya sean los volúmenes, en los paneos, en el efecto, en la transposición de los sonidos, se puede crear con tocar dos o tres cositas que el sonido varíe de una manera muy importante. Todo esto obviamente es para que ustedes puedan usarlo, para que puedan jugar con eso, porque de ahí se sacan muchas ideas. Es cuestión de investigar, es cuestión de sentarse y tomarse su tiempo, horas. Y bueno, una aclaración que les quiero hacer. Es muy difícil hacer el tema de un brass que le guste, o una sección de brases que le guste a toda la gente. Primero por el gusto personal de cada uno, como ya lo dije anteriormente con el Dino Piano. Y segundo por una cuestión de que quizás los brases que están armados para tocar salsa no sirven para tocar mariachi. O sea, depende también del estilo musical cómo van armados los brases. Por eso no se puede armar un brass que uno diga, este es el brass que va para todo el... No, no, no. Hay que armar un brass para cada situación o cada tipo de música que uno va a ejecutar. Así que bueno, les voy a ir mostrando cómo se hace. Vamos a trabajar. Bueno amigos, acá tenemos la pantalla de nuestro querido M50. Como pueden ver, yo ya le puse Power Real Brass, porque ya lo armé, ya lo tengo armado. Les aconsejo para a todos los que están mirando este video, que vean el video donde armé el Dino Piano, para que vean cómo se arman los sonidos. Así no tengo que hacer toda la explicación de nuevo, porque realmente se haría muy largo. Bueno, en este caso usé cuatro sonidos de los program. En el caso de la pista 1 usé un saxo barítono. En el caso de la pista 2 usé una trompeta con velocity, trompets velocity. En la 3 tengo un full brass. Y en la 4 tengo un trombón. En este caso trombón dúo. Después les voy a pasar en YouTube, les voy a escribir los números de programa para que lo tengan claro. Así como la receta de la ensalada. Vean qué interesante que es esto. Acá tenemos todos los sonidos sonando. Pero si ustedes quisieran escuchar cada uno, apretan este botón que dice solo. Y en este caso escuchan el barítono. Por ejemplo, si yo quisiera escuchar solamente la trompeta, tocaría el segundo. Así con cada uno. Por ejemplo, los brass. Y por ejemplo, en el último de los tracks, el trombón. Y además les permite combinar. Yo podría ver cómo queda el trombón con la trompeta, por ejemplo. Entonces pongo solo en esos dos. O sea, eso les va a abrir muchísimo la cabeza para que sepan si los sonidos que eligieron son realmente... O sea, está bien encaminado el sonido por donde van. Si no, les da la posibilidad de elegir otros sonidos y de escuchar cada uno y de ir combinando uno con otro. Ese digamos que sería el primer tip. El segundo. Se van a mixer y fíjense que los volúmenes no son los mismos. Por ejemplo, el barítono está en 100 y el full brass está en 100, mientras que la trompeta y el trombón están en 127. ¿Por qué hice esto? Porque yo quería que la trompeta y el trombón estuvieran más presentes y que ese ataque fuera lo que fuera el predominante del sonido. Y que tanto el barítono, que es el que apoyan los bajos, como el brass quedaran un poquito atrás, sosteniendo el sonido en este caso. Para eso también hice otra cosa, que es otro de los tips que les voy a pasar acá, que es este. Tanto el brass como el barítono están paneados, uno totalmente a la derecha y el otro totalmente a la izquierda. Y queda el trombón y la trompeta paneados al centro. Esto lo que hace es justamente eso, ¿no? Que estén en el centro. La parte central del sonido para ustedes va a ser el trombón y la trompeta y va a estar acompañado por el barítono y por los brases. Vamos a seguir con esto que está buenísimo. Se van a Page Select, parámetros del timbre. Como pueden ver, yo acá tenemos Transpose y la desafinación fina, ¿ok? El Transpose es muy interesante. Por ejemplo, yo acá el barítono lo dejé donde estaba, en cero. Lo mismo hice con las trompetas, porque si las bajaba, se va a un rango que no trabaja, no actúa. Y si las subo, quedan demasiado agudas. Pero los brases, para darle más cuerpo a este sonido de brass, lo bajé una octava y lo mismo hice con el trombón. Así, si yo estoy tocando en la sección media, el trombón suena más abajo, que es un poco más cercano al rango del trombón. Y volví a jugar nuevamente con la desafinación. 0, menos 5 en el primero, menos 5 en el segundo. El brass, que es como un conductor, digamos, lo dejé donde estaba, porque algún instrumento tiene que quedar afinado perfecto. Podría haber elegido dejar la trompeta y el trombón, esto va al gusto de cada uno. Y en el caso del trombón, lo bajé a menos 5. Así que acá ya tienen algo muy interesante. Hay otra cosita que está muy, muy linda para hacer. Por ejemplo, yo les voy a mostrar qué pasa si yo... Fíjense que ustedes lo pueden poner, por ejemplo... Igual no le va a quedar la escala, ¿no? Pero es... Cómo van cambiando... Estas son cosas que también, llegado el caso, en algunas cositas se puede usar. Ahí está en más 12, y ahí lo voy a volver a poner en menos 12 el transpose, como yo quiero el sonido. Y lo último que hice fue ir a la parte de efectos, en el efecto master, le puse una reverb room. ¿Ok? Tengan cuidado con el tema de la reverb en este tipo de sonidos, como son los brasses, porque los tira mucho para atrás. Salvo que los quieran usar por ahí como colchones o algo por el estilo. Pero realmente hay que ponerle un poquitito de brass, es como ponerle un toquecito de sal, como para que no quede tan seco. Ese es mi gusto personal y es mi idea. Así que bueno, después salen de acá y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Van a Right Combination, escriben la combinación, le ponen el nombre que ustedes quieren, y ¡voilá! Acá tenemos este Power Real Brass, que a mi gusto suena muy bien, rinde muy bien en la parte media del teclado. Si nos vamos por ahí a los extremos, es medio dudoso, tanto en la parte de los graves como de los agudos. Y es un sonido, ya les digo, más bien tirando a una parte de Cuba, Centroamérica, para ese lugar. Así que bueno, espero que les sirva. Bueno, queridos amigos, como pueden ver, es súper fácil de hacer. Hay nuevos tips para usar. Y ahora les voy a pasar la receta de los sonidos que yo usé. Se los voy a escribir ahí en YouTube, como hice con el Dino Piano. Y bueno, espero que les sirva para disparar la creatividad. Y que jueguen con los sonidos. Porque a veces uno hace combinaciones que, inesperadas, y salen cosas increíbles. Increíbles. Así que bueno, mi nombre es Miguel Lopes. Gracias por verme. Gracias por estar con nosotros, con Corp. Me encuentran, obviamente, en Corp.Support en Skype. En Corsupport.hotmail.com en MSN. Y si no, en www.importmusic.com.ar Que es nuestra página de Argentina. Así que un beso muy grande a toda la gente que nos sigue, que me sigue. Gracias por ver. Y sean felices. Gracias. 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 Gracias.